Manuel y Belén Sonaron los cueros, mi mayorel Sonaron los cueros, mi mayorel Alcoyos tiempo, mi ritmo, no puedo creer Sonaron los cueros, mi mayorel Pobre de ti, caña a verar Cuando mi ritmo empieza, yo me voy a parañar Ay, mi mayorel, no voy a bailar No querés, mi mayorel, no voy a bailar No querés, mi mayorel, no voy a bailar No voy a bailar, no voy a bailar No querés, mi mayorel, 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 no voy a bailar Hoy en día tengo que trabajar, bueno, tengo que ir a mi toque, mi bandera no lo voy a trabajar, oque ¡A la hora de ir a mi toque! De Argentina, número 1813, Manuel y Belén. Una de las categorías más esperadas, en las que todo el mundo va a mover, la gente, etc. ¿Tú, cómo no está la presión de poder estar en una categoría muy fuerte, sabiendo que es un informe o una operación de la reintegración? ¿Nos han metido dudas? Muy difícil, porque uno tendría todo el año, por vergüenzos, rompe pedazos del cuerpo, todo el año para estar acá, y el mundo va a estar ahí arriba, mucho esfuerzo. Me imagino, no me imagino, que es un informe que es difícil de hacer. ¿Quiénes querían saludar a los seguros de instante? Sí, a Luján, a Javier, nos ayudó, muchísimas gracias. Así que, salto, te amo, un saludo a la familia. Muy buena suerte, suerte, ha sido fantástico. Un aplauso para ellos, gente, por favor. Hasta que ellos se quieran, ¿eh? Debería personalmente.